¡Hola! Bienvenidos a ellas una vez más a mi canal. Estoy emocionada de estar una vez más aquí contigo de una forma súper personal para seguirnos conociendo mucho, mucho más. Y te doy la bienvenida a este espacio mío de Cristina Angels, donde recuerda que tú eres uno de mis hermosos angelitos y que vas a tener un lugar muy especial en mi corazón. Entonces denme un rápido momentico para acomodar a mi amiguito de nuevo en su sitio y empezamos con el video. Entonces, ¿de qué va a ser el tema de hoy o la charlita que vamos a tener hoy? Yo les quise compartir un poquito que ya más o menos le introduje ese tema en uno de los primeros videos que subí al canal, pero hoy quise como que expandirme un poquito más entre que sí y que no, por lo menos en ese punto específico y hablarles cómo fue que yo descubrí mi pasión a lo que yo me quería dedicar por el resto de mi vida, porque de pronto así me conocen un poquito, un poquito, un poquito más. Sé que siempre lo digo, pero bueno. O de pronto también si tú eres una persona que está en esa etapa de tu vida, donde estás cerca de graduarte de la secundaria, del bachillerato, como le dirías en tu país, puede ser algo que te puede servir mucho y que te puede ahorrar la circunstancia de que termines escogiendo una carrera que te haga perder tiempo y luego mientras la vas cursando de pronto dices, esto no era para mí, esto no era lo que yo quería para nada. Qué triste. Entonces imagínate más si en el caso de ti tienes que estar pagando una matrícula por esa carrera todas las cantidades de pérdidas, tanto de dinero como de tiempo que puede haber si tú llegas a tomar una decisión que no era la que era para ti. Entonces yo voy a hablarles más o menos de las tres cositas básicas que yo creo que fueron como las más significativas que yo hice y que realmente produjeron ese impacto para que yo entendiera en esa época de confusión que yo estaba pasando y esa época de tristeza en la que yo le veré que yo estaba pasando porque para la carrera para la que yo principalmente quería aplicar, que era medicina, no podía. O sea, podía porque tenía como quien dice las calificaciones correctas, todo lo que se requería, pero no me salía, o sea, no llegué a entrar a ninguna de las universidades. Entonces yo como que quiero compartir con ustedes qué fue lo que hice para luego terminar de reconocer porque muy al profundo de nuestro corazón si teníamos una ideita de qué es lo que queremos hacer pero de repente por X o Y no terminamos de aceptarlo. Entonces yo les voy a estar hablando de cuáles fueron esas tres cositas básicas que yo hice para poder terminar de darme ese aliento y tomar esa decisión y un extra que voy a añadir al final del video para que, porque todo es como un cúmulo de cosas, para que más o menos se dé unir. Entonces comenzamos. Una de las cosas que yo hice, que me tomé el tiempo para hacer, fue empezar a hacer cursos. Cursos, cursos de cosas que me llamaran la atención, de varias cosas que me llamaban la atención, cursos cortos o de pronto masterclass cortas acerca de cosas que me llamaran la atención e ir probando a ver qué tal se me daba hacer actividades, tareas, pequeñas cositas que estuviesen relacionadas a esos cursos. Muchas veces esos cursos, estas masterclass también te dejan tareas. Entonces yo empecé como que a hacer todos los cursos que yo me podía encontrar que me llamasen la atención y yo empecé a hacerlos, a hacerlos. Y como eran cortos, era muy fácil. Y así más o menos como que uno se puede dar una idea. Oye, disfruto como que aprender sobre esto, disfruto trabajando en proyectos sobre esto. O de pronto no, me canso mucho. Es algo que de verdad me da un poco de fastidio. No me veo, no me veo. O sea, tienes que visualizarte. Imagínate si nada más, 10 minutos, media hora que tú le dedicas a eso y ya tú estás con un martirio profundo y un fastidio profundo, una cuestión profunda. Imagínate si tienes que dedicarle horas al día porque ya es tu trabajo, porque ya es tu profesión a lo que tú estás estudiando. Recuérdese que cuando ya vamos a entrar a la universidad es algo muy diferente a la experiencia que vivíamos cuando nosotros estábamos en la secundaria. Son diferentes experiencias en la universidad, son diferentes maneras de estudiar. Entonces tienes que, se sufre y se llora mucho porque es lidiar con la presión, con el estrés, con los diferentes tipos de profesores, que todo se comporta de una manera diferente. Entonces ya nada más tú tienes que hacerte una idea. Si yo nada más le estoy dedicando 10 minutos a un cursito pequeño de esto y de verdad que aunque para nada y es como que yo no me veo en 5 años en esto yo no me veo en desarrollándome en esto porque es algo con lo que no puedo ya tú sabes, oye, tengo que repensar un poquito más y sí, sí, si de verdad encuentras como que oye, quiero saber más de esto quiero averiguar más de esto, oye, este curso no me bastó voy a buscar más sobre esto, voy a buscar videos sobre esto de pronto tratar de encontrar otros cursos sobre esto entonces puede ser una opción bastante válida para ti. Lo siguiente es hacer un pequeño ejercicio de investigación yo creo que esto es muy importante, yo recuerdo que cuando yo empecé a investigar sobre universidad y en esa época lo estaba haciendo de una forma errada porque no era la carrera la que yo realmente me iba a redireccionar imagínense ustedes y aún así es un tiempo que se le dedica a buscar universidades buscar campos laborales, todo eso entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? averigua, averigua sobre la carrera o sea, ¿qué materias tú puedes ver en las universidades si escoges esta carrera? ¿qué campos laborales puedes haber? o sea, ¿en qué partes puedes elaborar? ¿qué ideas de emprendimiento se me pueden ocurrir? también puede ser de pronto un buen ejercicio para hacer si yo me voy a este campo laboral hay muchos vídeos, hay canales de youtube también por aquí que de pronto se prestan para decir tantas cosas sobre esta carrera y pueden dar curiosidades sobre la carrera cosas que tienes que saber, que tienes que tomar en cuenta entrevistas a profesionales hay un canal que se dedica a eso y que también le hace entrevistas a profesionales que se dedican a esa carrera, que estudiaron o están estudiando esto y también te puedes dar una idea de oye, ¿qué me espera a mí? léete los comentarios porque los comentarios también son una buena fuente de información muchas personas dejan su experiencia a mí también me toca esto en caso de mi universidad y mi país se hace esto funciona así para mí es más asado entonces busca información qué nuevos campos se están abriendo para la carrera en qué países está mejor desarrollada esta carrera dónde puedo encontrar oportunidades laborales si de pronto tú quieres laborar en un lugar diferente en el que tú estás ya sea en una ciudad o en un país diferente en el que tú estás haz toda la investigación posible que no digas que tú no sabes nada que cuando te digan oye, ¿por qué quieres estudiar esta carrera? yo tengo un millón de razones y digas mira, yo conozco los pros y los contras de esta carrera yo conozco todo de esta carrera y yo sé que la quiero estudiar por esto no tanto por la respuesta que le tienes que dar a las demás decir, oye, sí porque yo también cuando empecé con mis dudas empecé a averiguar mucho acerca de la carrera de medicina a ver muchos videos de esto y yo decía Dios mío pero es que nada más pensar que esta es la vida que a mí me espera es mucha responsabilidad la que uno tiene que adquirir porque estás trabajando con la vida de una persona y tienes que aprender a lidiar con el estrés tienes que aprender a lidiar con situaciones con diferentes tipos de mentes y personas en todas partes tienes que aprender a lidiarlo pero digamos que en el campo de la medicina tienes que lidiarlo de una manera diferente más delicada, más protocolar porque bueno, estás trabajando con la vida de persona entonces digamos que es importante que tú estés informado al completo de esta carrera que no sea que tú dijiste ay, porque yo había fulanito estudiándola ay, porque yo medio había una imagen un blog de una persona que está estudiando y se veía súper divertido y súper entretenido no, que como que barques todo que no te quede nada por saber de eso de hecho los blogs no es que te vas a quedar con un blog pero después de toda esta investigación que tú has hecho también puedes buscarte blogs de personas que están estudiando, trabajando en esta carrera para que más o menos te dejen una idea cómo es el estilo de vida de esta persona puede que me agrade, puede que lo soporte puede que tenga que hacer un esfuerzo más allá porque a pesar de los puros y los contras sí quiero, sí quiero luchar con todas para sacar esta carrera para estudiar esto, para escoger esto para que esta sea mi pasión o sea, porque vas a sentir esa pasión tan increíble que no va a importar a lo que te tengas que enfrentar que de verdad lo vas a hacer con toda la motivación posible pero que por lo menos ya te den una idea de lo que tú vas a estar pasando y la tercera cosa es dedícate tiempo para ti dedícate tiempo para pensar para pensar en ti esos tiempos en silencio, en calma que pasas contigo mismo son muy importantes tus pensamientos o sea, los dos primeros ejercicios son de pronto muy divertidos mucho más dinámicos parece que son como que planes de acción más o son como planes más accionables sería la manera correcta de decirlo pero disculpen si escuchan algún ruido de carro, de moto de lo que sea que escuchen en el video lo que pasa es que estoy grabando o sea la esquina de mi casa donde escogí están cerca de la calle para grabar entonces de pronto se escuchan cosas o los ruidos de la casa entonces les pido disculpas con toda la naturalidad del mundo lo hago pero bueno aquí voy como les decía el tiempo que pasan con ustedes mismos también es muy importante dentro de sus pensamientos o sea piensen piensen mucho piensen hablen con ustedes mismos conozcanse a ustedes mismos esto es muy importante de pronto pueden acompañarlo con un poco de journal que es algo que se hace se está haciendo como que es algo que viene existiendo desde hace mucho tiempo porque inclusive cuando la gente no lo conocía como journal y con todo esto decorativo y estas cosas yo recuerdo que mi mamá siempre me contaba que ella desde muy joven lo hacía sin saber que esto era esto y pero yo les digo de verdad si lo pueden hacer en una paginita si no sea la cosa más hermosa del mundo en una página de Notion en su computador o en una página de Word de PowerPoint de lo que ustedes tengan a mano háganlo porque esto también les va como que responder preguntas personales sin la presión de que te está juzgando alguien más de que lo está escuchando alguien más de que puede tal sino que sea como que tú mismo con tus pensamientos tú mismo contigo mismo un tiempo contigo mismo de calidad por lo menos hemos pasado tiempo en casa en estos últimos años mucho tiempo y ese tiempo a mí me sirvió bastante para pensar salgan a un espacio tranquilo que tengan en su casa salgan a caminar por un parque lo que ustedes puedan pero dediquenlo aunque sea unos minuticos al día a estar con ustedes mismos a relajarse a pensar qué cosas me gustan qué cosas no me gustan qué está dentro de mis convicciones qué está dentro de mis valores qué me gustaría cambiar en mí porque toda esta parte del autoconocimiento también juega un rol y un papel muy muy importante por muchas y varias razones la primera te puede dar una idea hacia qué zona te vas a redireccionar hacia dónde puede estar tu pasión porque a veces puede parecer muy fácil encontrar nuestra pasión pero por X o Y circunstancias de la vida diferentes que viven muchas personas de pronto no es tan fácil entonces también ponernos un poquito en los zapatos de los demás entonces también el autoconocimiento chicos es una parte muy importante de pronto también entendemos que hay características que nos hacen falta cosas que tenemos que mejorar en nosotros defectos que tenemos que transformar en virtudes porque son cosas que vamos a necesitar para este tipo de profesión que queremos estudiar para este tipo de pasión que encontramos ¿verdad? por lo menos en mi caso el trabajo en equipo el saber manejar bien el estrés porque soy una persona que el estrés me puede atacar de muchas maneras saber manejar la presión esas son cosas que yo entendí que yo no podía manejar muy bien todavía estoy aprendiéndolo tengo que ser sincera completamente porque soy humana todos lo somos entonces ¿qué es eso? dedicarte tiempo para ti mismo yo creo que es de lo más más importante en todo esto te va a ayudar mucho ahora chicos yo les quiero dar como una especie de conclusión final yo les digo esto no es un camino fácil decidir a veces parece que sí algunas personas lo tienen resuelto desde el principio otras no y está bien los tiempos de todos no son iguales y está bien yo misma lo he comprendido yo misma me martillaba el cerebro con eso al principio se los está diciendo una persona que lo hacía y eso está completamente bien ¿qué pasa? podemos pasar por más etapas de confusión porque yo no se crean que yo llegué a diseño de moda ya lo supe no o sea hubo una trayectoria porque después con todo esto de estar cambiando yo decía ¿será que si no me meto por medicina debo meter por economía porque de pronto cuando empecé a probar concursos y estas cosas dije bueno pero ¿será que diseño industrial diseño gráfico este perdón diseño industrial diseño gráfico ya iba por la rama del diseño ya más o menos me iba entendiendo pero todavía no estaba exactamente en el camino yo no estaba 100% afianzado hasta que finalmente llegué y dije ah diseño de moda es lo mío me tomó un tiempo mientras más temprano lo inicies mejor pero también si estás en una etapa avanzada de tu vida yo lo comprendí prácticamente a mis 19 años yo le dije me gradué a los 17 ya tengo 20 y miren no siento no me siento mal por eso no siento que sea tarde todavía siento que siempre hay tiempo ¿verdad? entonces ese es mi mejor consejo para ustedes espero que este video les guste les sirva de algo le voy a pedir adiós de verdad grandemente que le llegue a las personas que lo puedan necesitar de pronto si tú eres una persona que ya estás adelantado en tu vida que ya pasaste por esto puedes dejar también tus experiencias y tus consejos en los comentarios porque le pueden servir a otras personas que lo están pasando y bueno básicamente eso ustedes son unos ángeles para mí pero yo también quiero ser una especie de luz en su vida algo positivo en su vida que de pronto les pueda traer consejos ideas en base a mis experiencias y espero que así sigamos avanzando en esta comunidad donde podamos compartir cosas de moda pero también este tipo de cositas que nos ayudan en nuestro crecimiento personal este te lo agradecería muchísimo si todavía no formas parte de esta comunidad y quieres unirte te lo agradecería muchísimo si pinchas el botoncito rojo no sé realmente dónde está porque a veces digo por aquí por aquí por aquí por aquí y luego cuando se editan los videos ya yo no sé ni dónde estaba estaba por arriba entonces de verdad que sí suscríbete si de verdad sientes que te está gustando la dinámica de esta comunidad de esta familia espero que podamos seguir creciendo juntos y también te estaría agradecida si puedes dar un like o compartir este video con alguien que tú creas que le puede servir muchos besos mucho amor mucho cariño y hasta la próxima y hasta la próxima ¡Gracias!